Entrena en clases de guerra espiritual, Cristo libera internacional, el ministerio que te entrena en clases de guerra espiritual, Cristo dejó un ministerio que le enseñaba con gran autoridad, sometiendo a los espíritus malos y a los cautivos les daba libertad y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre demonios se echarán, harán lo mismo que yo y aún mayores, porque yo regreso con papá, Cristo libera, viene de esa visión, Cristo libera desde el corazón de Dios, sanando enfermos, sanando heridos, haciendo libre aquel que está cautivo, sanando enfermos, sanando heridos, haciendo libre aquel que está cautivo, Cristo libera internacional, el ministerio que te entrena en clases de guerra espiritual, Cristo libera internacional, el ministerio que te entrena en clases de guerra espiritual.